¿Qué pasa con Venezuela en una depresión de un modelo socialista radical? Pues ahora mismo Venezuela se encuentra sumergida en una profunda depresión que es producto de 20 años de un modelo socialista completamente radical que ha destruido la producción, que genera un proceso de hiperinflación y que ha sumergido a la población en la miseria. El aparato productivo está completamente deprimido y hoy por hoy Venezuela es un país con un nivel de pobreza alrededor del 50%, con una caída del petróleo que es el elemento principal de fuente de ingreso del país y con una hiperinflación bastante elevada. Principalmente es la implantación de un sistema económico errado. Venezuela en los últimos 40 años de la Cuarta República había sido un país de socialdemocracia pero en los últimos 20 años del socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro ha sido un país que políticamente asumió el socialismo como sistema de gobierno y lo que conlleva a que los fallos, específicamente en el desempeño de la economía pues que es imposible que se pueda coordinar o que la economía funcione bajo un sistema socialista. Ello ha generado grandes descoordinaciones, distorsiones en la economía y ha conllevado a procesos de corrupción, ha llegado a procesos de descoordinación esto combinado con sistemas de controles de cambio y controles de precios con manipulación monetaria que haya generado un proceso de hiperinflación y pues una política básicamente de miseria. El problema esencial es el sistema político y económico como socialismo y las consecuencias que ha generado. Bueno, primero es interesante que se estén por lo menos tomando en consideración políticas necesarias para salir del problema, reconocerlo, que es lo necesario. Maduro nunca ha tomado una medida económica, ha tratado la economía ignorándola y con ello no genera ninguna solución. No actuar también es una acción. En principio, la propuesta de Guaidó luce interesante, pero sin embargo hay que rescatar puntos importantes que deberían ser esenciales para dar un paso adelante con respecto a los problemas que han surgido en Venezuela producto del sistema socialista. Nunca ha habido un mejor momento en la historia para implantar esos cambios estructurales en la economía venezolana que ahora y en cierta forma se han dejado a un lado o no se han asumido con franqueza las cuestiones que deberían asumirse. Bueno, principalmente hacer cambios a nivel estructural de la economía. Una de las cosas que resaltó el sistema de gobierno socialista, digamos en un sentido más estricto, un socialismo más duro, es que el control del Estado y el que se involucra en las acciones de la economía genera grandes distorsiones y perjudica fuertemente al ciudadano y a la economía en su conjunto. Entonces, debemos aprender de esa lesión de los fallos que genera el socialismo y debemos caminar hacia un Estado más reducido, un rol de la economía más libre, un respeto a los derechos de propiedad y un incentivo a la inversión y con ello también un empoderamiento del ciudadano, pero el empoderamiento del ciudadano con derechos, con una moneda sólida, con una capacidad monetaria que le permita no estar atado a los vaivenes o a los hechos de populismo a través de inflación o a través de subsidios. Si hay un camino donde se debe transitar Venezuela fuera de este proceso de socialismo es un camino hacia la libertad, un camino hacia el derecho de propiedad y los respetos, los derechos de propiedad y un rol menos activo del Estado en la economía. Sí, sí, claro. Efectivamente, la inflación es producto de la intervención del Estado en la economía a través de la vía monetaria para financiar el déficit fiscal a través de la impresión, la impresión sin respaldo. Una de las ventajas, porque Venezuela no solo está en un proceso de inflación normal, sino que está en un proceso de hiperinflación con niveles de variaciones de precios interdiarios y a niveles supremamente elevados. Una de las ventajas que tiene el proceso de hiperinflación es que es muy sencillo de controlar a diferencia de las inflaciones medianas de dígitos, digamos, naturales y normales. Esto básicamente se controla generando suficiente confianza en los agentes de la economía, en principio generando un corte inmediato de lo que es la emisión de liquidez monetaria y estableciendo los cambios necesarios como las eliminaciones de los controles de cambio y controles de precios. Uno de los principales problemas es que los agentes en el mercado en proceso de hiperinflación, es que los agentes en el mercado entienden, asimilan y adelantan sus decisiones en cuestiones de precios y pues es que no hay certidumbre ni confianza. Cuando generas una norma clara, una certidumbre en el mercado, alivias esas presiones por parte de los agentes en el mercado y aparte, con una buena política clara, tú puedes bajar fácilmente los procesos de hiperinflación. Claro, uno de los problemas críticos que hoy preocupa a Venezuela es que no solo se robaron el dinero en los mejores tiempos de producción y de ingresos, sino que también se endeudó el país. Y todo ese dinero que se endeudó también fue fruto para la corrupción y para el robo. Dentro de ello también hay muchos procesos viciados. Dentro de ello hay mucha emisión de cualquier tipo de deuda y compromisos que asumió la república sin ningún canal de supervisión correcto. Es decir, a través de la Contraloría de la República, a través de la supervisión de la Asamblea Nacional, a través de los órganos que deberían velar porque esos procesos fueran como deberían ser. En medio de este proceso de endeudamiento, una eventual salida del chavismo, deja al país completamente hipotecado. No hipotecado por este año y el otro, sino por 10 y 20 años más. Es necesario que se establezca un proceso de revisión para ver qué tipo de estos compromisos contraídos fueron en buena parte bien hechos y bien realizados y apegados al derecho y a la ley. Y era un proceso de renegociación de esa deuda y un replanteamiento. Porque también debemos tener en cuenta bajo qué escenario se firmó esa deuda, quiénes son los tenedores de esa deuda, que en cierta forma ha sido una especie de seguro de vida para algunos agentes muy mezclados hacia el gobierno. Y en medio del proceso de recuperación de la economía, cómo nosotros podemos replantear esa situación con la gente que el país está comprometida. Mira, primero hay que reconocer que la expoliación y la expropiación ha sido un robo en sí mismo y eso ha significado dos cosas. Uno, un ataque y una agresión contra los derechos de propiedad y otro es un sobredimensionamiento del tamaño del Estado. Con ello, el Estado asumió una carga mayor en medio del proceso de ineficiencia, también ha cargado con cantidad de pasivos laborales y ha sido imposible de que pueda generar o limitar la función del mercado. En muchos de esos casos, esas expropiaciones terminan en la ruina, dejaron de aportar el valor que agregaban a la economía con producción y también terminamos con un Estado con una nómina grandísima. En medio del proceso de recuperación, hay que ser claro que el Estado debe reducirse y retornar a sus niveles normales como están estipulados en la Constitución y también que esos espacios en los cuales el Estado ha ocupado en medio del proceso de expropiación y expoliación deben ser retornados a sus legítimos actores, es decir, los agentes en el mercado que por razones de empresarialidad, de eficiencia, pueden desempeñar mejor la función que el propio Estado. En medio de este proceso de liquidación de empresas públicas o de parte de la inversión que ha colocado el Estado y que ahora son empresas públicas, lo que hacemos es dos cosas completamente importantes. Uno, liquidar esas inversiones, reducir el tamaño del Estado, que es esencial en este proceso de recuperación, y con esa liquidación de esos activos improductivos conseguir obtener liquidez para un proceso de un fondo de recuperación de la economía. Claro, en medio de este tiempo, de estos 20 años, Venezuela se ha convertido en una isla, aunque carecemos de condiciones para ser considerada una isla, en medio del proceso económico hemos quedado aislados, sin producción, sin capacidad de acceder a los adelantos tecnológicos y de comercio, y ello ha provocado que el venezolano esté en una condición completamente deprimida. Pero ello también genera un escenario favorable en un proceso de recuperación. Hoy por hoy, Venezuela es un desierto en términos de producción, campos industriales, campos agrícolas, vacíos. La política debe ser acertada e ir hacia un proceso de inversión, de puertas abiertas hacia la inversión. Esto para que muchas empresas con un proceso de seguridad jurídica, Estado de Derecho, vengan a invertir en el país con una gran cantidad de consumo necesario y con una necesidad de una producción enorme que debe ser ahora puesta en marcha por todas estas inversiones. Esto con una política combinada de comercio exterior, con una política de reducción de araxeles e importación y exportación, un plan bien ideado para beneficiar en un periodo especial en temas de impuestos sobre la renta de las empresas, de manera que se le haga mucho más fácil producir e incorporar valor agregado la economía y también que en este periodo puedan desarrollar todo este campo que ha estado deprimido durante todo este tiempo en los últimos 10 años en el país. Sí, uno de los problemas actuales es que, como te decía, la sociedad venezolana no solo es pobre, es muchísimo más pobre que en 1997. Es decir, todos estos 20 años de crecimiento, de flujo positivo de ingresos producto de la renta petrolera se perdieron, se robaron, se fueron a cualquier otro lado, no fueron a solucionar aquel idilio político que planteaba Chávez en el 97 que era acabar con la pobreza. Más bien los hizo más pobres. Es difícil porque el camino para transitar en el proceso de recuperación debe pasar por solventar un problema tan grande como es la pobreza. Nosotros que deberíamos, o cuál es el planteamiento en este caso que hago yo, que se haga un proceso a través de colaboración con las agencias internacionales de seguridad y el sistema financiero internacional, hacer una búsqueda, una persecución de aquellos fondos que realmente iban para la población, para generar bienestar y crecimiento de la población y que se persiga a todos aquellos corruptos, ladrones, que tienen cuentas de miles y millones de dólares en cualquier parte del mundo y esos fondos sean reordenados, reagrupados para el país y vayan a un fondo para la recuperación del país y la pobreza. Solo en ese sentido podemos reutilizar los fondos que propiamente iban pensados para solventar problemas de pobreza y empoderar a la población. Difícilmente nosotros podemos solucionar el problema de la pobreza generando un subsidio con un endodamiento. Deberíamos pensar en un proceso de empoderamiento de manera de que conjunto una política de producción, una política de empleo, una política de crecimiento, esa gente que está en medio de la pobreza se puede insertar al mercado, pueda tener salarios dignos, pueda tener una casa digna y pueda crecer como debería ser en un escenario propio de la nueva Venezuela. Fundamental. Creo que una de las cosas que se apostó en medio de este proceso de revolución bolivariana era tratar de hacer a la gente más ignorante o que se implicara menos en los hechos. Yo creo que lo que consiguieron fue todo lo contrario porque el vivir la economía en procesos tan críticos te hace entender y valorar mucho sobre el tema cambiario, sobre el tema de la escasez, sobre el tema de la hiperinflación. Lo que sí es necesario en medio de este proceso es recuperar valores esenciales. La familia, la educación, la salud, pero muy especialmente la educación. Y en esto quiero ser quizás señalar un punto. Yo creo que a nivel de la educación escolar se le debe enseñar a partir de ahora a los jóvenes que van a la escuela la materia de economía en forma fácil y sencilla porque la economía no es un hecho muy complicado de enseñar. Pero esto va a servir y mucho va a servir para que nuestra población, para los jóvenes que se formen en las escuelas, no solamente en las universidades cuando tú decidas estudiar economía sino cuando vayas a la escuela conozcan los funcionamientos básicos de la economía, la regla básica de la economía para que más adelante ninguna otra persona, ningún otro político, ningún otro mandatario pretenda implantar un sistema tan dañino que ha generado tanta miseria, que ha pervertido tanto a la población y que ha causado tanto daño y que nosotros como ciudadanos, no solo nosotros ahora sino los ciudadanos del futuro, los niños que vayan a la escuela, tengan conocimiento suficiente para refutar cualquier tipo de planteamiento como un planteamiento de un sistema socialista.